Bueno, hola. Estoy en el aeropuerto ya yéndome para Barcelona y mi plan era llegar con tiempo y hacer un vídeo bastante guay, tenía pensado, sobre lo difícil que es comer bien con esas en ruta y en los aeropuertos, pero bueno, he llegado un poco tarde y aquí me hallo, encima me han ido con 7.000 bolsas porque si no tenía que pagar 200 dólares si quería facturar todo, entonces estoy un poco estresada y bueno, aún así voy a hacer lo que pueda. Bueno, imaginar que hemos llegado con tiempo y tenemos un poco de hambre y queremos picotear algo. Estas serían las opciones que tenemos. De entre 350.000 hay un plátano y bueno, cuesta 2 dólares. El precio de lo otro, la verdad que también era carísimo, pero digamos que había más volumen. No sé, me parece bastante triste. Por otra parte, estamos llegando, bueno, hay ofertas de comida en todos lados. Imaginaros que tenemos un poco más de tiempo y queremos sentarnos a tomar algo. Es que todas las opciones son bastante deplorables. O sea, en serio, yo si quisiera comer algo ahora, que obviamente ya sé lo que hay cuando viajo, entonces me pongo tibia en el desayuno y ya no tengo hambre o me cojo una bolsa de frutos secos o una fruta. O sea, no hay... ¡Ah, qué horror! Me está llegando el olor a canela y no puedo con ella. Bueno, con la canela, en serio, qué asco. Qué asco. ¿Japo? Bueno, un platito enano de vegetales mixtos vale 6.300 colones, que son como... 8 dólares y un postre vale 9 dólares. Es muy difícil. Y también es muy difícil grabar un vídeo con 7 manetas. Así que ya lo sabéis. Hasta acá hay escaleras. Me podría ser muy épico grabar. Mi desputada. Si viajáis, llevaros algo de casa. Si os preocupa no es que os metáis en el cuerpo. Porque las opciones son muy limitadas en cuanto a comida saludable y saludable. Y bueno, creo que la siguiente conexión que haré con vosotros será desde el avión para ver si mejoran un poco las cosas. Ahora lo veremos. Soy idiota. Los 100 dólares que me he ahorrado en sacando cosas de la maleta me los voy a pagar en fisio. Me duele la espalda que te cae. Es que... Bueno, voy. Este bulto, este bulto y este mega bulto. Hay como 20 kilos. En fin, soy idiota. Idiota, pero me daba mucha rabia que me comprasen 100 pavos. Bueno, lo único decente que he encontrado, aparte de ese plátano a 2 dólares, ha sido un cafelito, un expreso y estoy en ello. Porque ahora ya estoy en la puerta y después de pasar todos los restaurantes... Bueno, sigue habiendo muchas opciones para comer, muchos snacks. Pero todo sigue siendo porquería. Últimamente pienso, te estás volviendo muy talibán. Y digo, joder, igual sí, ¿no? O sea, yo creo que soy un poco talibán en lo que yo hago, ¿vale? Porque, como os he dicho alguna vez, hay cosas que no considero comida. Y me preocupa lo que me meto en el cuerpo. Entonces, pues, ciertas cosas que ya ni considero comer. Pero yo no vengo a joderle la vida a nadie. O sea, si tú un día te quieres meter una bolsa de patatas fritas o, yo qué sé, un Twix, pues hazlo. Pero hazlo sabiendo que no es bueno. No, un poco es información. Digamos, hazlo. Yo te aconsejo que como excepción no lo hagas siempre. Y si lo haces, pues disfrútalo. Pues igual que alguien de vez en cuando, yo qué sé, se fuma un porro. O sale de fiesta y se mete a un festival. Es que es exactamente lo mismo. Condeno eso, no para nada. Es más, puede que yo también lo haga en algún momento, pero sé que me hago mal. Simplemente que con el tema de la comida, como es algo que hago tan frecuentemente, bueno, todos hacemos muy frecuentemente porque es casi mínimo tres veces al día, pues creo que en mi caso personal no es que lo creas, que quiero ser disciplinada. Y me sale y me encuentro mucho mejor cuando como bien. Entonces, bueno, nada, que es que simplemente decir que he reflexionado un poco sobre si estaba siendo demasiado estricta y demasiado talibán con el mensaje que daba. Entonces, yo creo que cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Lo que está bien es tener la información y saber lo que hace. Y bueno, yo siempre aconsejaré a la gente que coma comida real porque el efecto que tiene en mí es muy bueno. Me hace tener más energía, estar de mejor humor. Y creo que si bien todos somos únicos, sí que es un consejo muy extrapolable. Y va a hacer bien a cualquier persona que lo aplique. Dicho esto, bueno, pues yo qué sé. Yo no digo que nunca en la vida me vaya a tomar un plato de pasta blanca. Por supuesto que no, de hecho lo hago a veces, muy raramente. Lo que sí te puedo asegurar es que es muy probable que jamás en la vida me tome un donut del Dunkin' Donuts. Pero bueno, esas son opciones de la vida. ¿Por qué? Porque no me produce felicidad, no me produce bienestar, no me produce... No me da placer para nada. Si me diera mucho placer, pues igual esporádicamente lo haría. Sabiendo que es mierda. Nada, dicho esto, como os decía, si no me da vergüenza, porque me puede dar un poco de vergüenza, reconozco, grabar en el avión. Grabaré las opciones que hay, que ya las puedo casi anticipar, pero igual lo que hago es grabar sin voz y ya me despediré, ¿vale? Que nada, que me espera un vuelo muy largo. Os mando un abrazo a todos. Chao. Ya he llegado a casa. Estoy muy cansada. Y llegué muy famélica, porque como era de esperar, no había muchas opciones molonas dentro del avión. Y tengo que decir que en el primer viaje nos dieron una especie de galletitas saladas que pasé y en el largo, en el vuelo Miami-Barcelona, sí que ya nos dieron comida, pero estaba grogui, entonces no la pude grabar. Lo que sí que cuando amanecí, encontré esto encima de mi mesa y me lo he llevado para investigar. Entonces, vamos a hacer un unboxing. ¿Unboxing? Sí, creo que se llama unboxing. Veamos. Estoy grabando bien. Bien, espérate, que tengo aquí varias cosas. Unboxing. Good morning. Muy bien. Continental Breakfast. Hola, vao, cariño. Cuéntate, Ems, eh. ¿Qué les he echado de menos? Bien. Vamos a hacer un unboxing. Es que claro, no hay nada más que les guste a mis gatos que una caja, sea del tamaño que sea. Entonces, encontramos, tachán, no sé, granola, puede que sea granola, una flat muffin, apple berry medley, un yogur, non-fat strawberry yogurt. Y vamos a ver los ingredientes. Ingredients del blueberry crumb muffin. De verdad, paso, ¿verdad? Paso de ir uno por uno. O sea, después de todos los vídeos que he hecho, ya no hace falta que flipáis, ¿verdad? Es indignante. Es que es una locura. Dilo, Pitu. Una locura. ¿Qué te parece? En fin, incluso el granola, que es lo que parecía más decente. Granola. Ingredientes. No, al revés. Azúcar de caña, harina de arroz, harina de avena, aceite vegetal, de girasol, y de safflower, y canola, que no sé lo que es. Molases, que no sé lo que es. Miel, harina natural, sal, sirope de malta. Que no. Que si queremos viajar y comer bien, hay que llevarse el tupper, señores. Yo me voy a correr, que me apetece. Bueno, intentarlo, porque entre que tengo el meñique hecho polvo y que llevo un jet lag de cojones, no sé si voy a poder. Pero bueno, necesito que me dé el aire, que ya he encanijado un rato grande a mis enanos. Adiós. 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 Adiós.